cómo controlar el miedo en una negociación, toda negociación va a traer miedos, va a traer inestabilidad, vamos a tener cosas que queremos compartir y otras cosas que nos da un poco el miedo compartir, y todo esto la falta de tener una certeza en cómo va a terminar esto, genera miedo, genera ansiedad, genera incertidumbre, entonces uno de los mejores consejos es la preparación, baja este formulario, este formulario está acá, son 10 preguntas como puedes ver, son 10 preguntas que te van a ayudar a qué, te van a ayudar a ordenarte en toda negociación, es muy simple, este formulario vale oro, por qué, porque todos necesitamos tener, es la única forma de que vamos a poder controlar ese miedo en la negociación, y qué te va a ayudar, te va a ayudar a que detectes, escucha bien, te va a ayudar a que detectes el miedo que tiene la contraparte, dónde está el miedo de la contraparte, cuáles son los miedos, a través de preguntas vas a identificar, te va a ayudar a ver, a aclarar las cosas, y qué, y justamente eso es lo que necesitamos saber, por qué, porque yo genero, si yo sé a dónde está el miedo, yo qué puedo usar, yo puedo utilizar empatía para tratar de generar un clima de confianza, no simpatía, yo no tengo que tener de simpatía, o no es cierto, sino empatía, escuchar, hacer buenas preguntas, porque me prepare, porque baje el formulario, porque entiendo, entonces, trabajo de esa parte, otra cosa, todos los martes, no quiero olvidar, todos los martes en el Instituto de Negociación, miren el link acá abajo, miren el link, dice Masterclass, inscríbanse, se inscriben a un grupo de WhatsApp, que únicamente nosotros, nadie va a compartir, nadie va a tener un teléfono, le vamos a compartir el grupo de Zoom, el link de Zoom, todos los martes, desde acá, de Estados Unidos, y es en vivo, la pregunta que siempre nos hacen, en vivo, grabó, no, todos los martes es en vivo, y si participas, vas a tener el acceso para poder ver la clase, la reproducción de la clase, pero bueno, como controlar el miedo, es, acordate, si nosotros generamos un clima de confianza, estamos controlando los miedos de ambas partes, es cierto, como les digo, nos preparemos, bárbaro, nos preparemos, pero con toda esta preparación que tenemos, la gran cosa está en cómo nosotros vamos a utilizar eso, cómo vamos a utilizar la empatía en una forma de perspectiva, la perspectiva de que de obtener lo que vos querés, o lo que yo quiero, esa perspectiva, no nos podemos perder, yo no puedo ir a una negociación a obtener el ganar, ganar, y no no sacar, o no obtener lo que me merezco, está mal eso, está mal, y hay mucha gente que va a una negociación, y no obtiene lo que se merece, porque si creen que ganar, ganar, no, bueno, no es así, no tienes que estar haciendo, dando favores, no tienes que estar haciendo donaciones, cuando ustedes lean mi libro, sale ahora en octubre, el libro ya está casi listo, lo están editando, está terminándose la edición, este, vas a ver, acá explico todos estos miedos, porque, porque una persona que aprende a manejar la negociación, aprende a transcurrir en esos momentos de miedo, es una persona que tiene un 20, un 30 por ciento más eficiencia en la negociación, logra mejores resultados, obviamente va a lograr mejores resultados, porque está mucho más cómoda en eso, hablo muchísimo del miedo al rechazo, el miedo al no, dígame si no hay un miedo al no, entonces, cómo utilizar ese miedo al rechazo, para captar las objeciones de la contraparte, cómo utilizo los miedos míos para interpretar cuál es la necesidad de mi contraparte, y dónde está el problema, cómo soy, cómo tengo que usar, cómo voy a enmarcar una negociación, para obtener lo que yo realmente quiero, no lo que me van a dar, no, no, lo que yo realmente quiero, hay distintas formas de trabajar, de ayudar a la contraparte, de darse cuenta, y que si no logramos eso, no lo vamos a cerrar, entonces vamos a ayudar a ellos, o uno de los grandes, uno de los grandes temas, está en el libro, es cómo trabajar con los miedos de ambas partes, el no arreglo, si yo te digo, yo te digo ahora, che, no, no vamos a tener ningún arreglo, vos lo que sea, no vamos a tener ningún arreglo, entre otros dos, no, 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 no vamos a tener ningún arreglo, así que bueno, te agradezco por tu tiempo, ¿te da miedo eso?, si vos realmente has venido trabajando, y me estás siguiendo como cliente, digo no, 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 no vamos a comprar tus productos, no vamos a comprar tus servicios, no, te agradezco muchísimo por tu tiempo, pero no, no, no pierdas más el tiempo, no, no, no te da, oh, pero, pero no, no te hagan decir por qué, pero, y cómo, y esto, siempre, siempre, entonces, hay formas de utilizar eso, hay formas de trabajar esos miedos a tu favor, si, lo dije bien, a tu favor, hay formas, ¿por qué?, porque yo puedo hacer, y algo que tienen que leer, que lo comento mucho, pongo ejemplos, ejemplos, muy buenos ejemplos, ¿para qué?, para que el libro sea didáctico, y tomate el tiempo leer bien esos ejemplos, al principio es una historia, porque aprendemos mucho más con historias, entonces, si vos aprendes la historia, vos te das cuenta, te vas a acordar, con esa historia, te vas a acordar, cuál es el principio, es que maneja estos siete principios, es una persona que puede caminar en toda negociación, con muy buen nivel de ansiedad, y controlando sus miedos, porque el miedo está, el miedo va a estar siempre, ¿qué hacemos con el miedo?, es el tema, ¿qué hacemos con nuestra energía?, para que el miedo no nos afecte, para que el miedo no te bloquee, porque todos nos bloqueamos, la gente, los negociadores más inteligentes, son los que, después de haberse bloqueado, vuelven a la carga, más rápido que el otro, porque todos nos bloquean, en algún momento, si es un camino de doble acción, en algún momento me vas a desconocarlo, no, y de la otra forma, es competitivo, la negociación, cooperamos para producir una torta más grande, para ver cómo podemos trabajar juntos, pero en algún momento, para ver algo de competencia, es como el matrimonio, es como en la familia, siempre estamos todos esperando, pero hay también competencia, por quién hace qué cosa, y no está mal eso, está bien, no tenemos que preocuparnos de eso, pero ahí está, buena preparación, detectar los miedos de la contraparte, no utilizar simpatía, utilizar empatía, una perspectiva de la empatía, no compasión, no, no, una perspectiva, que obtengo la perspectiva de lo que quiere, lo escucho, utilizo empatía, hago preguntas, investigo, veo cómo, cómo puedo trabajar, cómo puedo ayudarlo, analizo los miedos, los miedos que, por ejemplo, el miedo, el rechazo, que les comentaba, todo esto, ayuda a que logremos mejores resultados, los siete principios, te lo repito, un principio, la necesidad, cómo tenemos la necesidad, la gente, los grandes negociadores, descubren eso al principio, la necesidad, descubrí el problema, cuál es realmente el problema que tiene la contraparte, cuál es el dolor que tiene, dónde está el dolor que tiene mi héroe, mi héroe es la contraparte, porque la persona más importante, es el protagonista de la negociación, si yo soy un buen negociador, yo sé que el otro, pero yo voy a obtener lo que yo quiero, porque yo soy el guía, él es el protagonista, pero yo soy el guía, él es el héroe, pero yo soy el Rocky, pero yo soy el coach, tengo que trabajar para llevarlo donde yo quiero, el coach te lleva a algún lado, lo moviliza, ahí es donde está, donde vos te tenés que posicionar, te va a ayudar a que el otro se abra, que el otro te cuente, y el que más te muestra las cartas, el que más te va a ayudar a vos, como jugador de poker, cuál es la propuesta, tenés una propuesta, existen borrador, tenés una propuesta, cómo vas a pedir, tenés alguna idea, cómo vas a pedir, cómo vas a manejar, cómo vas a manejar la ansiedad, cómo te vas a encargar, cómo vas a mostrar los resultados que él está teniendo, cómo le vas a hacer que compare, porque yo puedo ofrecerte los servicios míos de negociación, de coaching, yo te comparo que, mira, vos sin aprender negociación, sin el coaching de negociación, vos vas a obtener en los próximos 10 años, un 20 o un 30 por ciento menos de lo que estás logrando, entonces ponlo juntos, en un año, y bueno, si estás vendiendo 100 mil dólares a la semana, y bueno, un 20 por ciento menos, casi 80 mil dólares al mes, claro, casi un millón de dólares, es un millón de dólares menos al año que vas a vender, en 10 años va a ser 10 millones, cuál es tu comisión, cuál es lo que estás dejando de ganar, o tu empresa está dejando de ganar, por vender 10 millones de dólares menos, en los próximos 10 años, entonces, entonces ahí yo te lo pongo en perspectiva, y decir, oye, sí, es verdad, si yo escuchase, y yo vendría a las masterclass del instituto de negociación, lo sigo, veo, y puedo aprender un poco más, porque esto es una habilidad fundamental para todo líder, no hay ningún líder que no sea un buen negociador, y no hay ningún buen negociador que no sea líder, o no, porque van de la mano, es la mejor habilidad que hoy en día tiene, vos podés conocer mucho de computadoras, podés conocer mucho de autos, podés conocer mucho de lo que sea, pero tenés un momento en que tenés que interactuar con la gente, y ahí está donde ser una persona que influye bien, que persuade bien y que negocie bien, es lo que te va a dar los mejores resultados, por eso, no te olvides, todos tenemos miedo, el tema está en qué hago yo con los miedos, cómo los manejo, les recomiendo, lean mi libro, depende de cuándo lo estés, busca un vídeo más nuevo, busca si el libro ya está, y por supuesto, si ustedes quieren ser buenos negociadores, prepárense, 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 no hay otra, no hay otra, no hay otra, suscríbanse al canal nuestro de YouTube, es únicamente para esto, es únicamente para líderes, y todos los martes, cuando nos reunimos, son todos líderes de distintas partes del mundo, España, Venezuela, Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Puerto Rico, Costa Rica, Panamá, etcétera, 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 no quiero olvidar porque Perú, Ecuador, pero todos los países, Honduras, El Salvador, todos los países están presentes, y eso es lo lindo de la comunidad nuestra, Pablo Lin Swain, Instituto de Negociación, les mando un fuerte abrazo, nos estamos viendo en el próximo vídeo, y no te olvides, tenés que controlar tus miedos, no dejes que las emociones se ataquen y te nublen.